Inscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Aquí como todos los días, bienvenido, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, gracias por estar acá en este jueves de TVT con mi amigo el intrépido JJ y con mi amiga La Venenosa. Bienvenido, ¿cómo se siente? La Venenosa. Un aplauso, señores. Te hicimos la bulla ya. Don't touch me. Por favor, quiero aplauso. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, estamos acá como de costumbre, 4 de la tarde, hora República Dominicana, vamos a ver qué horario es donde está usted en este momento. Que nos lo diga. Déjelo en el comentario aquí en el en vivo. ¿Qué hora es? Ahora mismo es ahora, 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 los primeros que están aquí en el en vivo. ¿Qué hora es? ¿Dónde usted está? ¿Y en qué parte del mundo usted está? Para uno tener un punto de relación, ¿verdad, Jota? De qué hora es por ahí. Gracias a toda la gente que nos ve, que nos comparte. Dele like, dele like aquí a este en vivo. No se deje de suscribir también si usted es nuevo por acá, por la Mecurbana. Mucho contenido. Bienvenido, hablamos de las fotos picantes de Karol G, hablamos hoy, tenemos un TVT recordando el pasado, Jota. Me encantan los jueves de TVT. Tengo un momento épico que para mucha gente fue interesante, fue el último problema, la última discusión de Karol G, Anuel, Jota. ¿Cómo? Sí, usted quizá no se acuerda de eso, se lo traemos aquí para recordar ese momento en el jueves de TVT. ¿Eso fue el momento en que le dejó de decir bebecita? Para mí fue el estocada. Fue el estocada, el ya, el ya no me joda, ese fue el ya. No tenemos nada que hablar, como dicen las mujeres y en muchas ocasiones también, no tenemos nada que hablar. Haga su vida. Está metido. Ruedes, exacto. Mira, sale también, aquí vamos a comentar y vamos a analizar las declaraciones de la chica que supuestamente a lo fue que acusó, Natalie Ortiz, que es colombiana. Ella sale dando unas declaraciones, también vamos a hablar de esto por aquí, Jota Jota, en breve, para que todo el mundo esté pendiente. Y una nueva información que podría ser también para el álbum, para el próximo álbum de Karol G. Hay una confirmación de que Karol G tiene un dembow nuevo grabado, Jota. ¡Qué éxito! Sí, con un chamaquito que la está prendiendo en la República Dominicana. Te hablamos de esto en breve, Jota Jota. Y te mostramos imágenes de cómo va el montaje de Karol G en el Santiago Bernabéu, que eso está ya leyendo un ajo. Ya hay solamente lo que falta es pintar los colores, las vainas. Sí, sí, detallitos. Vamos a ver cómo va todo por allá. Así que, pégese a la meca temprano y recuerde suscribirse. Arrancamos, venenosa. ¿Usted qué es lo que tiene por ahí? Bueno, tenemos un plato que sé que va a ser exisito y de agrado. ¿Qué? ¿Tiene carne el plato? Para las personas, sí, porque vamos a hablar de... Yo hice zoom en ese plato. Sí, hice zoom. Hice zoom a ver cómo se veía caro. ¡Oh, está malo que uno haga zoom! No. ¿Está prohibido? Calladito que te ves. ¿Eh? ¿O usted no hace zoom, usted? No, pero que yo no soy calladita como tú. Pero yo nunca he dicho que soy un santo, mal venenosa. Yo nunca he dicho que yo soy un santo. Pero bueno, Luis, vamos a hablar ahora mismo de lo que son las imágenes que están viral, porque realmente Karol G aquí se muestra espectacular, se nota en paz, un brillo, una aura súper sexy, súper segura. Me encanta todo lo que transmite. Si tú puedes observar, JJ, mírale la cuerpa que tiene esa chica. Al parecer, sí, ya está totalmente... La prende, Karol. Claro, está sana totalmente en cuanto a lo emocional. Se ve divina. JJ, dámelo una pincelada ahí a Karol G de cómo se ve, porque creo que aparte de que ella sanó, que se dio su tiempo, creo que también Faith ha colaborado con la imagen de Karol. No es que él le compre la ropa para que ella se vea más bonita, sino como que la sabe con placer, porque mujer feliz, siempre hay alguien detrás de ella, pues, haciendo su cosita. A mí me gusta mucho el color de piel de Karol. Ok, miren, yo en este momento voy a subir a una persona y a otra la voy a bajar. Ya viene tú con la tuya. Sí. Es que en la vida, lamentablemente, no hay equidad. Aquí vemos a alguien chupable, masticable, gustosa. Alguien que no tiene telarañas, porque miren, vamos a hacer una comparación, que las comparaciones no son buenas. Vamos a colocar a Karol G y a la venenosa. Aquí podemos ver a una mujer que tiene telarañas. ¡Chale! Una mujer que tiene telarañas. ¿Cómo tú vas a comparar a Karol con la venenosa? Y hey, ¿por qué es injusto? No, 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 no. Yo soy hermosa y cualquier carol. No, no, yo les he dicho que no, pero soy injusto. Señores, estoy interviniendo. La vida de Karol G y no la vida de la venenosa. Bueno, te apoyo. La calidad de Karol G y no la calidad de vida tuya. La de la venenosa que tú tienes sin uso, mami, se nota, pero aquí no. Aquí vemos una mujer que se come su berenjena, que se come su pepino, que se come su zanahoria. ¡Ay, hombre! O sea, una mujer vegetariana 100%, que se alimenta como es debido. Y su fecho debe quitarle todas esas telarañas, ese camino debe estar limpiecito, limpiecito. No, hablando serio, señores, se ve preciosa, se ve muy enérgica, se ve vibrante, se ve en paz. Y lo bueno es que lo proyecta y yo siento que es justo y necesario que ella se tome estos descansitos porque ha trabajado durante mucho tiempo continuamente. Pero hay un secreto que ella ya está próxima también a terminar su gira en Europa. Entonces, enhorabuena por Karol, que está disfrutando al lado de su macho y está también dándole que comer visualmente a todos sus fans. Porque estoy seguro que así como Luis... ¿Cómo? Que a ti se te va a la mano de la boca. Sí, que así como Luis, muchos hicieron Zoom. No es mi caso. Yo hice Zoom, pero yo no hice Zoom donde ustedes pensaron. No, tú. No, yo hice Zoom. Déjame adivinar, déjame adivinar. En las cortinas. No, por favor, déjame adivinar. No, no. Por favor, déjame, déjame. ¿A cuál tú crees que yo le hice Zoom? Bueno, yo creo que a las que tú le hiciste Zoom... Dime a que yo le hice Zoom, dime a cuál, dime a cuál. Porque ahí no es... Karol no muestra nada fuera de lugar ahí. Y no apropiado. No, es que aunque ella no muestre nada inapropiado, yo sé que tú... Pero la imaginación es libre. Eso es libre. Sí. Y tú eres muy creativo, Luis. Creo que la que ella está en la cama. No, 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 no fuera de la cama. Él le cogió la de la cama para ver las almohadas como él siempre lleva para viajar. No. Él le hizo Zoom para ver si es la misma calidad de la de él. No, no. Si es la misma seda. Exacto. No, no. Ustedes están muy equivocados. No están muy equivocados. Tienes un mal concepto de mí, dicen. Sí, estamos equivocados. Yo hice Zoom, JJ, en esta foto, aquí, en esa, en la del plato. Yo hice Zoom. ¡Ay, por favor! Yo no, yo hice Zoom. ¡Qué fingidor! Yo hice Zoom porque me di cuenta de que a Karol G le gusta el arroz con cachú. Sí, ella lo ha manifestado. ¡Poño! Ustedes ya lo van pensando. Digo, espérate, espérate. Tú ves lo que yo te digo hasta y de los mente suces y de los involucradores. Yo hice Zoom en la comida de Karol G y vi que ella le gusta el arroz con ketchup, papa frita. Tiene un vistazo y una ensaladita, Jota, pero se me hizo interesante, Jota, porque regularmente el arroz con ketchup, ¿verdad? Es como más de, no sé si dominicano. Eso fue como una liga que se inventó aquí. Yo te voy a decir una cosa. No sabía. ¿Ah, y en Venezuela comen arroz con cachú? No te voy a decir en Venezuela, pero en Colombia, en Barranquilla, se utiliza mucho eso. Mi hermano menor es fanático de comer eso. A mí no me gusta. Arroz con cachú. Ay, con huevos revolteados. Yo no como arroz con ketchup. ¿Y dos fritos? No, no, pero, no, no, pero, ¿y que arroz con ketchup solo? No, yo no te lo voy a decir. Ustedes, pero ustedes sí son hartos de comer guineíto vacío, seguro. Prefiero guineíto vacío. Prefiero guineíto vacío, claro que sí. Pero bueno, tú sabes que a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Lo que ves? No, no lo que veo, a mí me gusta. Tú sabes qué me gusta a mí de Karol, el color de piel de Karol. Lo saludable que se ve. Yo voy a decir algo, señores, y yo quiero que también ustedes se identifiquen. Por ejemplo, yo soy una persona que mi época favorita del año es el invierno. Yo soy una persona que me gusta mucho el frío. El frío. El frío. Fría. Los días más, los días favoritos míos, Jota, ¿tú sabes cuáles son? Cuando llueve. Los días lluviosos. Jejeje. Yo soy feliz en medio de un aguacero. ¿Cómo? O sea, ese es mi mood. Hay gente que le gusta el día soleado, hay gente que le gusta primavera, otoño. Otoño, verano. Exacto, pero yo identifico que Karol G en su efecto, en su prime JJ, es una chica, es una mujer de verano. Bueno, si ustedes se dan cuenta, las mejores fotos de Karol G, de su ser, de su parte humana, son tomadas en verano. Bueno, una de las cosas que más impactó de Karol G cuando sacó la canción Provenza, Jota, fue ver a Karol G en esa playa, con esta vibra, con este mood relajada, chilling, Jota. Y a mí me da de que a ella le va muy bien esta época del año, el verano, o sea, el color de piel, como ella se broncea, los colores que utiliza. Sí, su tono de cabello. El tipo de ropa que utiliza también. También, que fresca, ligera. Que más, que se siente, ella se siente como, yo siento Karol G que ella se siente muy libre en verano. Sí. Ella es de esa época. Ahora, usted me dice a mí, me gusta el frío y me gusta la lluvia. ¿Oíste? Claro. Dice la mamá mía, dice la mamá mía que yo soy una persona triste, dice la mamá mía. Mami me mata y que ella, este muchacho como loco, él es feliz cuando está lloviendo, tronando. Yo soy feliz, Jota. Ahí ese es mi mood, ese. Ahora, hay gente que le gusta, qué sé yo, el sol, hay gente que le gustan los lugares tenues. Sí. A mí me gusta eso, pero tampoco, por ejemplo, a mí no me gustan los lugares tenues, no me gustan los lugares oscuros, me siento perdido. Es verdad. No me gusta la oscuridad. Ay, a mí me encanta. No me gusta. Cuando yo le encuentro a usted de aquí, a mí me da pique cuando yo le encuentro a usted apagado aquí. Ah, bueno, tú te has dado cuenta. Porque siento que estoy yo llegando a un lugar oscuro. Te digo algo. A mí me gusta la luz, pero es una gente de luz. Creo que yo le encuentro, porque yo sé que a veces llego temprano y yo me quedo oscura, tú lo sabes. Sí, necesito saber qué es lo que hace. La oscuridad trae cosas malas, pensamientos malos. Oye, nadie, nadie en esta vida ha inventado algo bueno en la oscuridad. Ya, con eso te dije. Sí. Yo no sé si he inventado. No, 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 no. Pero se hace muchas cosas malas. Lo mismo que pasa, lo mismo que pasa en la oscuridad. Ah, no. Lo mismo que pasa. A mí me gusta hacer las cosas oscuras. Ahora, en la oscuridad solamente se inventan cosas negativas y malas. A veces hay momentos, Jota, que yo he llegado a un lugar oscuro, que yo siento que estoy ciego. Como que no veo la vaina clara, real, de verdad. No sé por qué. Lo que era mía. Pero bueno, en su efecto, señores, compartimos acá esta secuencia de imágenes donde usted vio ahí a una Karol G en su momentum. A mí me gusta mucho ver cómo ella disfruta de la playa. Es fanática de la playa. Lo hemos visto. Adicta al sol, a la playa. Por eso ella viene mucho a República Dominicana. Pero mira, es fanática de la playa, pero no consume nada del mar. Qué curioso. Sí, pero eso no significa que tú no te guste la playa. No, 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 claro. Yo soy de las personas que van a la playa y voy y cuando voy a comer, pido pollo. Y la gente me dice, ¿cómo tú vas a comer pollo? De verdad, Jota. Sí, yo soy de los que van a la playa. Ay, Dios. Estamos sentiendo todo el mundo pidiendo langostas, camarones, y yo, pollo frito. Yo, yo soy así. Soy así. Bueno, ahí está. ¿Usted cuánto le da a Karol G en 1 al 10 para esta sesión de fotos que se compartieron en su cuenta de Instagram? Verano puro. Si antes estuviera conocido, Jota, ¿verdad? Una sesión de fotos, si antes estuviera conocido, es bueno. No digo que no me gusta. Yo también soy fanático. Me gusta el río, me gusta la playa, me gusta la piscina, me gusta la montaña. Yo vengo de una familia de montaña, Jota. ¿Usted es de Jarabaco? No, yo soy de un campo por ahí, desde la cordillera central. Ok. Pero me gusta mucho. Soy fanático de esos ambientes, ¿me entiendes? Quizás por eso me gusta el frío, porque en la montaña también la temperatura es más, es más templada. Pero bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. No se mueva, que hay mucho contenido. Vamos a compartir en breve un momento épico de cuando Karol G y Anuel pelearon por última vez, Jota. Ay, Dios. No se mueva, este es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.